un saludo a toda la mara de hoy vamos a ir a entrenar a la pista a los laureles vamos a ir con los cuartes con rudy y con pipo allá viene la tortuga señores de la mera tortuga saludos para youtube ya estamos con rudy la tortuga vamos a ver qué pedo que no es como nos van en el terreno saludos para youtube y luego es gracias a mí eso era ahorita estamos con pipo ya vamos camino a la pista saludos ya llegamos vamos a cerrar la cadena donde la vas a a los dos estamos viendo por qué se quebró un tornillo y por eso yo pensé que no iba a dar no pero como te digo el eslabón vas a venir aquí y va a quedar aquí y va a faltar esto no va a llegar hasta aquí el eslabón si no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!